El Estado turco también es una amenaza para la herencia de la minoría cristiana. Domingo por la mañana, Ergun llama a misa. Esta antigua iglesia de monasterio cuenta con 1500 años. Los habitantes de Derkübe recitan sus oraciones y cantan en el idioma de Jesús. Este video es muy importante que lo vean hasta el final y les voy a pedir ese favor. Tocaremos temas como terremotos que se están sucediendo en la zona de Turquía, Siria, Irán. ¿Qué tiene que ver esto con Gog y Magog? Con el trono de Satanás y también los 144.000 salvados. ¿Un nuevo pueblo elegido? Y no hablamos de Israel, estamos hablando de donde nació la civilización, en el monte Aralat, donde estuvo el Edén, en Armenia. Así lucha un pueblo con la fe mientras que hay quienes se convierten bajo las bombas. En Armenia, las oraciones de su lado, que se aristan por defender su patria, que se casan entre los escombros, los sacerdotes, que dejan todo para acompañar a los combatientes. Como lo dice Ezequiel en el versículo 11, que irá a Dios a una tierra indefensa, donde no hay muros, donde hay paz y no hay cerrojos. Esta tierra, que después de una investigación, estoy completamente seguro de cuál es. Soy Rubén de Merjian y en este video nos preguntaremos sobre los 144.000 salvados. ¿Qué significa esa cantidad de gente salvada? Y además creemos que es Turquía y no Rusia el de la guerra de Gog y Magog, final de los tiempos. Muchas gracias. Pues fijaos como Turquía, que aquí está destacado en este verde más oscuro, más intenso, a su derecha tiene Georgia, Armenia, y al lado de Armenia aparece otro a la derecha, que es Aterbaycan. Y dices, bueno, vale, muy bien, esto es muy bonito todo. Pero, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que el Papa fue de visita precisamente a Armenia. Y en Armenia el Papa hizo y dijo algo que precisamente no gustó en absoluto a Turquía para nada. Y bien, es una zona tan estratégica que mirad quién es frontera con Turquía al sur. Y sabéis que precisamente tiene un grave problema con los kurdos, que están en esa frontera, en esas zonas, que quieren también su independencia de Turquía. Y Turquía, pues no quiere mucho de eso. Y sabéis cuál es el conflicto que hay en Siria. Si Turquía ahora se ponía a favor de Rusia, ¿se ponía también a favor de quién? De Siria. ¿Por qué? Siria no está siendo masacrada porque Rusia está precisamente apoyando a quién? Al señor Al-Assad, el líder de la nación siria. Este señor representante de la secta adventista, interpreta a los sirios y rusos como el mal, como el anticristo, defendiendo a turcos y judíos, lógico él representa a los adventistas. Y estos son, la secta creada por los criptojudios, los seguidores de Sábata y Sebi, los sabateos, la secta más peligrosa y maléfica. Sobre la profecía de Gog y Magog, que está en el versículo de Ezequiel 38 y 39. Ezequiel 38, 2, 8. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe de Rosh, Mesequitúbal, y profetiza contra él, y di, así ha dicho Yahweh el señor. He aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesequitúbal. Y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer que también es Turquía, Ciocolanti afirma que Gog es una persona, mientras que Magog es la tierra o país, el pueblo de Gog. Dios manda decir a Ezequiel que traería a Gog del norte con todas sus tropas. Dijo que Magog era la tierra de los jázados o jazares, pueblo turco que ocupaba la parte sur de Rusia. Y ahora veremos cómo está rodeado Armenia por estos gázaros. Ejercicio de invierno en Kars, de las Fuerzas Armadas Turcas. Veremos quién participa en el ejercicio de invierno 2023. Azerbaiyán, Turquía e Israel desarrollan y fortalecen su alianza. Pacía Central y el Cáucaso son de mayoría musulmana, hostiles a Rusia y a los cristianos armenios. Ejercicio de invierno en Kars, el ejercicio que contó con participantes de 17 países. Entre ellos, fíjense bien, Alemania, Azerbaiyán e Inglaterra. Estos tres son negacionistas del holocausto armenio. Con la participación de elementos nacionales y extranjeros, Es el ejercicio de invierno, ejercicio de los infiernos, con la mayor participación en la historia de estas repúblicas, desde 1923. Dijo que él mismo, era descendiente de Tobarma, llamada Turquía, el sobrino de Magopasía Central y el Cáucaso son de mayoría musulmana, hostiles a Rusia y a los cristianos armenios. Todas las siete iglesias de Apocalipsis 2 y 3, están en un solo país, Turquía. El trono de Satanás está en Turquía. Apocalipsis 2, 13, 3 El norte verdadero de Israel es Turquía. To Constantino el Grande, refundó la ciudad de Bizancio, antigua ciudad griega, y la llamó Constantinopla, capital del Imperio Romano Oriental, que sobrevivió al Imperio Romano Occidental, por 243 años, 395, 638. Corresponde a la actual Estambul en Turquía. El Imperio Otomano, con capital en Constantinopla duró seis siglos, 1299, 1923. El río Eufrates se origina en Turquía y está profetizado que se secará. Apocalipsis 16, 12, 9 Todos los países de Asia Central terminados en, están son naciones turcas. Turquía fue la casa del último califato abolido en 1924, por lo que los musulmanes continúan viendo a Turquía como el líder global del Islam. Otro dato de nuestros días. Turquía no quiere reconocer el genocidio de los cristianos armenios. Sigue asesinando a kurdos y a cristianos indirectamente apoyando a ISIS, y comprándoles petróleo, haciendo que este grupo genocida se autoabastezca, y siga cortando cabezas a yazidis, cristianos, y a todo el que consideren infiel. No confundir el actual estado de Israel, Hazarok, con el celestial, y no confundirlo con la Jerusalén celestial. Azerbaiyán, Turquía e Israel desarrollan y fortalecen su alianza. Israel llamó a Azerbaiyán, Turquía y al mundo árabe a crear un bloque anti-Iraní. Es Armenia la que está rodeada por Turquía y los países túrquicos con la ayuda de los házaros del actual Israel. Que describe Ezequiel, así como dice en el versículo 11, 38-11 de Ezequiel, Y dirá, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Se dice en la vida que tras el diluvio, el arca de Noé se posó en el monte Ararat. Gracias a la intervención divina, Noé y sus descendientes escribieron una nueva página en la historia de la humanidad. Durante miles de años, esta región, llamada la tierra de Ararat por los antiguos hebreos, emaneció inexplorada. Muchos siglos después, se descubrió que en realidad, había existido un poderoso país con una cultura muy desarrollada en el norte de Mesopotamia, en los tiempos del antiguo Egipto y Babilonia. Un país llamado Urartu por los asilios. En el primer milenio antes de Cristo, Urartu fue uno de los grandes imperios del mundo antiguo. El reino de Urartu, permaneció enterrado en el olvido durante más de 2.500 años. El territorio que ocupó sigue estando envuelto en el misterio. De acuerdo con el Antiguo Testamento, el paraíso terrenal, el escenario de la creación de Adán y Eva, se encuentra en algún lugar del altiplano armenio. La Biblia también dice que fue en este mismo lugar, donde Noé y su familia, tocaron tierra, después del diluvio universal. Desde tiempos antiguos, esta tierra estuvo poblada por las llamadas tribus proto-armenias, que fundaron diferentes estados. El mayor de ellos, Mitanni, se formó en el siglo XVII antes de Cristo. Su existencia se prolongó durante unos cuatro siglos, para sucumbir finalmente a una gran ofensiva a Siria. La caída de Mitanni, sumió a todo el altiplano armenio en la fragmentación política. Para entonces, a Siria ya había conseguido la totalidad de Mesopotamia, y ahora volvía a los ojos hacia el norte. Hacia la tierra en la que se estaba gestando su futuro archirrival. Un reino que pasaría a la historia con el nombre de Urartu. La primera mención conocida de Urartu, se encuentra en textos cuneiformes asirios del siglo XIII antes de Cristo. En ellos se menciona una gran alianza tribal del altiplano armenio, que ya entonces se encontraba en guerra con Asiria. El poder militar asirio era muy superior, y se sucedían sus victorias. Su objetivo era el saqueo, la apropiación de bienes y ganado. En el siglo XIX, cuando los primeros asiriólogos empezaron a traducir inscripciones, y descubrieron el nombre de Urartu por primera vez, fue un momento muy excitante, ya que se dieron cuenta de que era la misma palabra que la Ararat de la Biblia, y aquel momento fue muy importante. La opinión más generalizada entre los especialistas, es que las palabras Urartu y Ararat se refieren al mismo lugar. En la Biblia, Ararat es Urartu. Cuando se habla de las montañas de Ararat, se hace referencia exactamente al reino de Urartu. De hecho, probablemente hemos leído con frecuencia sobre el reino de Urartu en las sagradas escrituras sin reparar en ello. Como ocurre con todos los nombres históricos, Ararat tiene un significado simbólico. En hebreo, en la visión hebrea del mundo, la palabra Ararat significa el fin de la maldición, en referencia al diluvio universal. Armenia jamás abandonará su fe cristiana, a pesar de las continuas guerras y persecuciones. Armenia está flanqueada por Turquía y Azerbaiyán, con jurados para evitar una condena mundial contra el holocausto que casi aniquila al pueblo armenio. Esta estrategia internacional asfixia la evolución económica de Armenia y pone su destino en manos de Rusia. Israel-Armenia y Azerbaiyán, un triángulo complejo. Preocupación y condena por una serie de incidentes agresivos protagonizados por vándalos extremistas israelíes hacia los armenios en Jerusalén. La ofensiva asfixia abrió una brecha entre Armenia y Israel. Volvamos a Gog y Magog y veremos, prestando atención, que Rusia no es. Multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer que también es Turquía, Ciocolanti afirma que Gog es una persona, mientras que Magog es la tierra o país, el pueblo de Gog. Dios manda decir a Ezequiel que traería a Gog del norte con todas sus tropas. Dijo que Magog era la tierra de los Jázados o Jázares, pueblo turco que ocupaba la parte sur de Rusia. ¿Quiénes son los 144.000 sellados del Apocalipsis en la Biblia? ¿Qué personas están incluidas en los 144.000? Los armenios fueron los primeros en adoptar el cristianismo como religión nacional por traición. ¿Qué es un vencedor? Aquellos son los que Dios alude como vencedores son los que siguen siendo capaces de mantener firmes en el testimonio y de conservar su confianza y su devoción a Dios. La población de Armenia perderá 144.000 personas para el 2050. Y justo 144.000 personas. Muy, muy importante el número. Así lucha un pueblo con la fe, mientras que hay quienes se convierten bajo las bombas. Soldados armenios usan cruces en sus uniformes. Si Armenia cae, Europa será ilamizada. Todo está profetizado. 45.000 muertos, el espanto y la tragedia no se detienen en Turquía y Siria. Prepárense para el Apocalipsis. Rescatistas argentinos en Turquía. El horror que no se... Los soldados armenios rodeados por Turquía y Azerbaiyán. Antes de entrar en combate, se pinta la cruz de Cristo. Estudio bíblico. Rusia no está en Ezequiel 38. El trono de Satanás. Turquía. La guerra de Gobi Mago es Turquía. De ahí el Apocalipsis. Los armenios en Jerusalén se dan el nuevo pueblo elegido. Los armenios siempre fueron fiel a Jesucristo. Es uno de los países con más predominancia profética dentro de las escrituras. Según Apocalipsis 2.13, el trono de Satanás está en Turquía. Yo sé dónde estás viviendo. Allí está el trono de Satanás. Y es que si analizamos las profecías de Apocalipsis, vamos a darnos cuenta que dan datos geográficos. Y entre ellos, es que las siete iglesias del Apocalipsis se encuentran justamente en lo que hoy es el territorio de Turquía. Otros datos que podemos ver de este país es en Ezequiel capítulo 38 y 39, donde se indica que el verdadero norte de Israel está en Turquía. El verdadero norte de Israel está en Turquía. Refugiados sirios se establecen en Armenia. El 70% de la comunidad sirio-armenia deja Siria. Turquía ha sido uno de los países más activos en el apoyo al terrorismo del Daesh o del ISIS, como suelen llamarlo. Hablando geostratégicamente, geopolíticamente, ¿cuál es la importancia que tiene Turquía para la región? En este contexto que usted nos da, en este panorama. Turquía principalmente quiere reeditar lo que fue el Imperio Otomano de Otrora que había perdido la Primera Guerra Mundial. Quiere erigirse como la potencia musulmana dominante en la región. Obviamente tiene dos rivales. Uno es su propio signo de escuela de pensamiento, que es Arabia Saudí, y el otro que es contrario a su signo de pensamiento, o mejor dicho, diferente, que es el Irán de escuela de pensamiento. Turquía ha sido, por excelencia, el opresor de los pueblos de la región. Ha oprimido a los armenios, ha oprimido a los kurdos, ha oprimido a los árabes, y hoy se elige, como ya dijimos, uno de los principales protagonistas en solventar a este grupo terrorista ISIS. Geoestratégicamente, el papel de Turquía es muy importante, la región en sí es muy importante, porque es el paso del Medio Oriente hacia el Asia Central, y por lo tanto es un paso más adelante hacia Rusia y China. Esto no hay que perderlo de vista. ¿Qué amenaza o a quién amenaza en realidad esa autonomía tan buscada por los kurdos? Amenaza principalmente a Turquía, porque va a tener que soportar una andanada de reclamos territoriales de otros pueblos que han sido robados en su territorio, Armenia, por ejemplo. Y, por otro lado, también una desestabilización muy importante para el resto de los países donde hay kurdos, tanto Parigrán como Siria, como Parilac. Algo que Estados Unidos podría aprovechar muy bien para establecer bases militares y obviamente tener otro dominio de la región mucho más cercano al objetivo que quieren cumplir. El estudio de hoy se titula Turquía y el Anticristo. Pues bien, se afirma que la puerta del infierno fue descubierta por Francesco Dandria, profesor de arqueología clásica en la Universidad de Salento. Dandria presentó sus hallazgos en una conferencia de marzo en la arqueología italiana en Estambul, Turquía. Según el sitio web discovery.com, Dandria encontró la Puerta de Plutón, llamada así en la mitología greco-romana como la Puerta al Infierno en Jerápolis, antigua ciudad situada en el suroeste de Turquía. Es conocida por su misteriosa neblina que mata a cualquiera que entrara en la cueva, que es considerada por la antigua tradición como la Puerta al Infierno. Incluso hoy en día, las aves y otros animales que vagan en la entrada mueren inmediatamente. Este descubrimiento y su ubicación pueden contener algunas pistas confirmadoras de la profecía bíblica Jerápolis era conocida por sus aguas termales y se convirtió en parte de Pérgamo en 190 a.C. Cuando el apóstol Pablo ministró en Éfeso, una iglesia fue fundada allí y no estaba lejos de la iglesia de la Odisea. Se dice que el apóstol Felipe fue martirizado allí. Un estudio de los antiguos mapas de Turquía revela que Magog, Comer, Togarma, Meseq y Duval son todas las regiones de la Turquía moderna y muchos de ellos residen en los territorios del antiguo imperio asirio. Sabemos que Ezequiel 38 y 39 menciona a Gog de Magog liderando una coalición de naciones actualmente. Muchos estudiosos creen que Gog es quien los cristianos llaman el anticristo. También sabemos que el anticristo es aludido como el asirio en Isaías 10 verso 5, Isaías 10 verso 24, Isaías 14 verso 25, Isaías 19 verso 23, Isaías 30 verso 31, Isaías 31 verso 8, Misia 5 versos 5 y 6 y Oseas 11 verso 5. Es muy posible que el anticristo asirio surgirá de lo que hoy es Turquía. También es interesante que Jesucristo identifica la Turquía moderna como el asiento de Satanás. En Apocalipsis 2 versos 12 y 13, Jesús dice y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Estas cosas dice que el que tiene la espada aguda de dos filos yo conozco tus obras y donde moras. Donde está el crono de Satavás pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros. Donde mora Satanás, la Turquía moderna juega un papel muy importante en la profecía del tiempo del fin. Si Turquía ahora se ponía a favor de Rusia ¿se ponía también a favor de quién? De Siria. Porque Siria no está siendo masacrada porque Rusia está precisamente apoyando ¿a quién? A señora Assad, el líder de la nación siria. La situación de repente se pone tensa y el Papa va en esos momentos a Armenia a una visita ya programada con antelación. Este señor se llama Víctor San Vicente. El 15 es la suma de su nombre y apellido, el 15 es el primer 6 que aparece sumando el 1 y el 5. Pero ¿dónde se encuentran los dos siguientes 6? Ahora nos faltan dos 6 para que el 666 se forme del nombre y apellido de este señor, escribiendo, Víctor, su nombre sale el segundo 6, la primer letra es una B corta, la segunda es la I, entonces la B corta en romano es 5, la I es 1, ahí tenemos el 6. Para el tercer 6 hacemos lo mismo pero con su apellido, el apellido es San Vicente, ahí vemos entre el medio del apellido otra vez en número romano la B corta y la I es el tercer 6. No hay que ser armenio para darse cuenta de que este señor tiene un discurso desde un supuesto y mentiroso pastor representante de los adventistas, para descubrir su negacionismo al reclamo armenio. Esa es la función que desde la cúpula de esta secta le van bajando línea para distorsionar, omitir, negar todo lo referente a la causa armenia. Mostrar este mapa un poco más extenso que no se me ve a mí, gracias. Fijaos la posición estratégica que tiene Turquía en el mundo. La gran ciudad de Diyarbakir en la frontera turco-iraquí se considera la capital de los kurdos en Turquía. Pero no siempre fue así. Entre los muchos minaretes se conserva todavía algún campanario. Hace un siglo Diyarbakir estaba habitada principalmente por los antecesores de Gafuot-Ukai, armenios. Casi todas sus iglesias están en ruinas. Ruinas que para él revelan la verdad de su origen. El Estado lo considera turco. Él sabe que es armenio, descendiente de los supervivientes del genocidio ocurrido un siglo atrás. La preservación del armenio a través de la fe cristiana. Armenia libre y su fe. Los armenios, un pueblo marcado por la fe. La iglesia armenia canoniza a las víctimas del genocidio en 1915-1923. Y veamos por qué es tan importante Armenia como para mí el nuevo pueblo elegido. Porque siempre luchó por la fe, por la religión, por Cristo. La batalla de Avalai tuvo lugar el 26 de mayo del 451 después de Cristo. El reino de la gran Armenia ya no tenía un gobernante independiente y fue en cambio sometida a los vecinos de Persia. Partal, Pamicuñán, es tal vez el más célebre miembro de la dinastía. Una parte de su herencia proviene de la línea de San Gregorio Iluminador. Es la misma que fundó el cristianismo armenio, San Gregorio Iluminador, año 301, Armenia, primera nación cristiana. Y su línea de sangre con Bartán hace que Persia en esta batalla respete la religión cristiana y no los obligue a convertirse al zonatrismo gracias a esta epopeya de la batalla de Avalir. Este año, en febrero, la iglesia armenia celebra la fiesta de Bartanyam que conmemora la guerra entre la Persia pagana y la armenia cristiana en el año 415. Veamos otro mátil héroe armenio, San Teodoro el guerrero, San Teodoro el capitán es un santo reconocido por todas las iglesias tradicionales de la cristiandad. La iglesia armenia conmemora este santo el primer sábado durante el periodo de la gran cuaresma. La iglesia Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.